Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Siente el ritmo, quiero soltar lo que hay en mi Y en medio del cielo lo que tengo dentro No me critiques cuando escuchas mi voz Mejor ponte a cantar conmigo Tengo motivos que me sobran Por eso mi alma no se canta, me adorra Hoy descubrí que cuando más canto más libre soy Canta, danza, da tu alabanza Con el alma y el corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo El gozo de mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Cuando me veas sonriente Y andando por la calle No es nada raro Es que el gozo del Señor me invade Así que únete a mí Deja de pensar Olvida que dirán Déjate llevar Empieza a alabar Abre tu corazón Deja que Dios entre Porque es tan triste y solo Si es libertad Y él puede darte Así que Canta, danza, da tu alabanza Con el alma y el corazón Tengo música por dentro Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo de mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz Bueno, sí puedo callar mi voz, pero Yo no puedo callar mi voz 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 Amigo Cristo Te ama nadie Pero nadie te ama como el Señor Así que Dios te bendiga Dale like a este video Y a compartir Dios te bendiga Amén